Muy buenas noches, Dennis Andino, un gusto saludarle a esta hora de la, bueno, de la noche. Imagínense usted, nos han llamado, hemos venido de manera inmediata. Todos estos pobladores que usted ve aquí se han tomado, pues, la atribución, la decisión que les corresponde como pobladores de la zona de quitar un candado que había sido puesto en el patronato que ocupa este sector que va hacia La Tigra. ¿Por qué razón el presidente del patronato de aquí de Limones Primavera nos va a dar más detalles? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Agradecerles la cobertura que nos están dando acá como comunidad Limones y Primaveras. Mi nombre es David Israel Salgado, presidente del patronato Limones Primaveras. Pues, el día de hoy teníamos una asamblea con lo que es la comunidad entera. Y en la asamblea, pues, informándole de todos los proyectos que hemos hecho aquí en la comunidad con la ayuda, a ser claro, que es la ayuda de Tito Afura, el que nos ha estado ayudando muchísimo. Hemos reparado ese campo, también estamos ampliando lo que es las calles. Y teníamos esa información que también estamos viendo cómo les podemos legalizar el pedacito de tierra a cada uno de nuestra comunidad. Y ahí se tomó un compañero de vecino, dio una moción de que hay una institución que quieren venir a poner una farmacia y un centro laboratorio acá y una clínica, pero nosotros no tenemos local para poderlo poner. Y entonces, alguien hizo una moción, Medardo se llama el señor, de que este centro, pues, realmente estaba como abandonado acá, porque realmente no se le está dando ningún uso. Se estaba reuniendo una junta directiva de la sesión campesina, pero últimamente, pues, este año tomaron la determinación ellos de dejar la comunidad y ir a formar una directiva en otra localidad. Por lo que la comunidad, pues, realmente no lo miró bien, de que no nos tomaran en cuenta ninguna de la comunidad. Y decidieron de hoy venirse a tomar lo que es este centro para poder poner ahí lo que es la clínica, el laboratorio y la farmacia para nuestra comunidad. Y es una decisión que ha tomado toda la comunidad, pues, nosotros como patronato... Realmente, pues, nos da alegría en esa parte, porque fue una decisión que ellos tomaron, porque realmente nosotros como directivos no queremos estar en esas divisiones, ni en pleitos, ni nada, sino que realmente buscando el bienestar de nuestra comunidad. Y ya la comunidad, pues, tomó la decisión, y son ellos los que han tomado la decisión de romper el candado y poner un candado ya para tomar posición. Y, bueno, ya se presentó también el que fungía como fiscal de la asociación campesina. Y, pues, realmente ha dicho, pues, que si es una decisión de la comunidad, pues, la tienen que respetar. Y pienso que la tienen que respetar, porque no es una decisión de dos o tres personas, sino de toda una comunidad. Bueno, también ustedes, en conjunto, pues, decidieron tomar este tipo de acciones. ¿Quiénes son esta asociación campesina? La asociación campesina ha fungido aquí, lo que es en este salón. Ha estado fungiendo durante muchos años, pero ellos no han dado el servicio que realmente debería de dar la comunidad, la asociación campesina. Entonces, nosotros como patronato y como asamblea, como comunidad, toda la comunidad en sí, acordamos, acordamos de que se iba a elegir una junta directiva de asociación campesina representada por dos personas de cada comunidad, por dos representantes de cada comunidad. Cosa que no fue así. Aparte de eso, ellos fungen como asociación campesina aquí, pero no le dan ningún servicio a esta comunidad, lo que es la comunidad de Limones Primaveras. La asociación campesina dice, asociación campesina pro mejoramiento de Jutiapa, ¿verdad? Por lo que tampoco debe de fungir aquí en lo que es Limones Primaveras, sino que irse y tener ellas sus instalaciones en Jutiapa. Ahora ellos lo están haciendo en la comunidad de Matazanos. Han dejado solo el salón. El salón es un salón comunitario, ¿verdad? Es un salón comunal, pero ellos lo han usado como salón de sesiones. Y no es un salón de sesiones, es un salón comunal. Entonces, la comunidad hoy en la asamblea del patronato decidió, una persona dio la moción, el señor Medardo Araujo dio la moción, de que Medardo Cuello, que el salón debía de fungir como tal. Y ahora ya van a dar un mejor uso con una clínica y con una farmacia. Es correcto, porque tenemos la oportunidad de que personas voluntarias quieren venir a dar un servicio aquí, cobrando costos bien bajos, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros ocupamos un local. Y qué mejor que local, que antes fungían los directivos de la asociación campesina. Porque vale aclarar también que a la comunidad no le daban participación. Y por eso es que la gente está indignada, pues, y quiere recuperar. Y de hecho, ya se hizo la recuperación del salón. Muy bien. Bueno, HCH, atendiendo el llamado de la gente, ustedes los pueden ver aquí reunidos, aquí en Limones Primavera, en donde ya han hecho recuperación de este centro comunal. En cámaras de José Oseguera, si no tiene consultas, retorno con ustedes a los estudios de HCH Televisión Digital.